Buenas, miembros y miembros, aquí vamos a pegar un día de mierda, ¿vale? Nunca me han dicho, un día de mierda. Ahí quiero yo que ustedes vean ahí el abono que le echamos nosotros a nuestro huerto. Químico, 100%. Vamos a abrir un camino, ahora vamos a ir, cuando nos vaya dando tiempo, vamos a ir cubriendo piedras y lo vamos a echar ahí atrás. Vamos a sacar un proyecto para hacer ahí un gallinero, ¿vale? Más incondiciones. Vamos a sacar el proyecto y lo vamos a hacer. Y ahora vamos a ir lejos, un poco... Un poco abono al huerto, como he dicho. Como el maquinucho este. Quiero que ustedes lo veáis. Fijaos el tifón, molestando a Morucha, a la cabrita Morucha. Hay que preparar el huerto para este otoño. Empezar a sembrar las cosas ya para el otoño. Vamos a ir abonándolo. Para que después se tenéis buen género. Los olivos están arromerados. Arromerados cuando están... Bueno, ustedes sabéis cómo es arromerado, cuando están faltos de agua, cómo están. Ahí están los tíos. Fijaros de cómo cambia un olivo que pilla agua, ¿vale? A la vera del huerto, a uno que no pilla ni gotita de agua. Cambia. Ahí después le echamos... Ahí está el tifón. Le expandimos. O le hacemos un camino para... Para meter la máquina. O lo expandimos con el carrillo en mano. Es mejor expandirlo después con la máquina. Ahí vamos a unos cuartos de montoncillos. Vamos a hacer unos cuartos montones. Ahí están los... Los tomates. Como... Vite y a muchos han caído las... Se han perdido las plantas. Vamos a... Este invierno vamos a sacar... Ortiga. Para echarle ortiga. Como muchos compañeros... Me han comentado. Y ya está, señores. Os lo quería mostrar. Un saludo. A ser felices. Y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Adiós.